Hey mi gente, hoy me dio la curiosidad de saber cómo suena una canción hecha con el sonido de un coco Ya hicimos la secuencia con el coco y así quedó Bueno, lo mezclamos con una tambora para que suene más perrón y así fue como quedó Ponemos un pianito ¿Ves cómo va quedando? Le metemos un bajito, terminamos la letra Y así es como quedó Agüita de coco para mi corazón Si no estás a mi lado es una sensación De volverme loco, lo quito por vos Si solo tus besos me dan ese sabor Agüita de coco Hey, 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 bailalo ahí Hey, hey, hey Hey, 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 hey